¡Presenta! 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 Entre el equipo de Yucatán. Yucatán versus Uclahua. ¡Presenta! 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 Bueno, pues ya están decidiendo las reglas del terreno. A ver quién... ¿Quién le toca ahorita al empezar? Vamos a ver... Ya tenemos aquí el orden Galvat. Vamos a comentarlo en lo que deciden. Por parte del equipo de Yucatán. Víctor Márquez. En las paradas cortas. Gerardo Vásquez. El jardinero izquierdo. Juan de Dios López. En segunda base. Óscar Espinoza. En primera base. Ale Sánchez. El tercer abas. Manuel Gutiérrez. El receptor. Héctor Zambrano. El jardinero derecho. Víctor Espinoza. Bateador destinado. Adán Torres. El center. El center. El center field. Por parte del equipo de Cucuridora. Vámonos. Vámonos. Con el equipo de Yucatán. Germán Gamboa. Germán Gamboa. En la posición. Número siete. Mauricio Aguilar. Mauricio Aguilar. El parador en corto. Joshua de León. El segundo abas. Kevin Polanco. El primer abas. Elian Carrillo. El center field. Juan Espínola. Juan Espínola. El receptor. Adrián Rodríguez. Tercer abas. Javi Ocampo. Bateador destinado. Colás Castillo. Colás Castillo. El segundo abas. Y Humberto Sánchez. El serpentinero. Pues, vamos a abrir! Aquí hay 5% ahora. En lugar de Don Ernesto. El amigo Antonio El Puma. Aquí que nos estará apoyando. Disculpen el ruido, estamos con un sonido local, así que trataremos de llevarlo, que acontece en este campo, en este campo de conmigo. Bueno, comentarles que el equipo de Yucatán será el primero en patear. Y también les recordamos que solamente es a siete entradas, así lo maneja la liga de la Uganesco. Bueno, vamos con el número dieciocho de la caja de bateo, Germán Gamboa. Ahí vamos a, se prepara el serpentinero, Víctor Contreras, el serpentinero del equipo de Cuitláhuac. Saluditos a toda la gente que está viendo y siguiendo esta transmisión a través de Cuitlalai y Canal 56. Aquí tenemos al amigo Antonio Alpuma. Aquí te pasamos el micrófono, tú ve comentándonos también. Bueno, bueno, vamos aficionados, arrancando el partido. En acá de bateo se encuentra Henry Gamboa. Y en el lanzamiento, Estray. El Estray ahí. ¿Cómo ves al equipo de Yucatán? Ayer hizo un gran partido, ¿eh? Ah, pues está muy motivado ya, está en la final, pues va con todo. Hay buen ambiente. Sí, se nota el buen ambiente de una gran final. Foul. Foul. Dice por acá, dice Cárdenas, vamos indios, vamos Yucatán. Henry Carrillo, saludos a Paco Robles, a Don Chilo Robles, que descanse en paz y a su familia. Saludos al borrego, a tus, allá en Progreso, Yucatán. Vamos a comentar por quién estamos siendo patrocinados ahorita en unos momentos. Cuando sigue Gamboa en la caja de bateo con el número 18 en su espalda. Vamos todos. Saluditos, ahí dice patrocinadores. Vamos a anunciar los patrocinadores a José Alberto Rodríguez Mijangos, Luis Alberto Rodríguez Cervera, Roger Adrián Rodríguez Mijangos, también Antonio El Puma. Aquí lo que lo tenemos presente. Hola, mala. Está muy bien, dice él, se la va a quitarse. En la bola que le salió. Bueno, está cayendo el primer out para este jugador, Gamboa. Mauricio Aguilar, a la caja de bateo por parte del equipo de Yucatán. Con el número uno en su casaca. Se prepara hacia lista, le hace la seña el serpentinero. Y a lista le tira. Bola. Una bola ahí abajo. No creo que la fuera a batear. ¿Tú le crees que la fuera a batear? No. Malísimo el lanzamiento. Malo el lanzamiento por parte del equipo de Huitláhuac. Bueno, se prepara el serpentinero, tira. Le está cantando el strike. Un saludo, un saludo para Rodolfo Abelardo Castillo Uchin, del Departamento de Deportes y Pérez Tecnia de Jalacho, Yucatán. Ese es el alcalde de Jalacho. El alcalde de Jalacho. Un palomón. Un palomón. ¿Qué habrá marcado? Rebotó, rebotó. No, esto ya no cuenta. Dos, uno. Dos, uno. Un strike y dos bolas. Un strike y dos bolas. Palomón por el centro. Rebota contra la guarda. Corredor, volando por primera. Y ahí se juega segunda. Y lo pelaron. Vamos a ver qué marca el Ampire. Lo está dejando fuera. Mauricio queda fuera el segundo. Viene a la caja de bateo Joshua de León. Yoso de León se prepara. Se alista. Vamos a ver si le pega. Bola. Una bola por parte del serpentinero. Vamos, Yucatán. Saludos desde Silán González. Saludos al manager de Yucatán. De parte de su esposa e hijo. Saludos al junior a Santiago Chin. Y al señor Santiago Chin, padre. ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? Uytralife. 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 Una bola mala la lanzó muy abajo. Hoy el señor Ernesto está ya en un cuadrangular allá en el campo de manantial. Vamos a ver si llega. Ahí está cayendo el tercer ajo. Tres hombres, tres aos. Fue la parte alta de la primera entrada. Pausa y regresamos. Ataí. 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya regresamos a la caja de bateo. Está Víctor Márquez. El serpentinero por parte del equipo de Yucatán es Heriberto Sánchez con el número 77. Víctor Márquez en su posición el parador en corto. Con el número 2, con el número 2 en su playera, se prepara Luis. Están marcando strike. Una bola y un strike le marca ahí a la ampalla. Saludos al pitcher de Yucatán, Heriberto Sánchez, desde el porvenir Chimalapa, Oaxaca, de sus padres y sus hermanos, dice Anaís. Anaís Sana. Otra bola ahí. Lástima de los postes. Sí. Sí. Son los teléfonos. Ya se ve todo el teléfono. La transmisión no puede cerrar. ¿Ah? La transmisión puede cerrar, se ve bien. No se ve el teléfono. Le puede cerrar. No, pero cuando lo veas es mi teléfono. Bueno, ahí al center Vamos, se le escapa la pelota Ya se está avanzando El jugador Vitor Márquez Con el número 23 A la caja de bateo Gerardo Vásquez Número 23 en su playera Algo no le está gustando Ahí al manager del equipo de Yucatán Santiago Santiago está llamando También vamos a ver Qué está sucediendo ahí Parece que son los bates Algo tienen los bates Me parece que debe ser el tamaño A ver Puma Puede ser el tamaño O qué puede estar Puede ser Al parecer están revisando Los bates Puede ser los números Ajá Vamos a ver Vamos a ver qué dice el Ampire Parece ser que sí Que son iguales Pero por las dudas Mejor que los chequen Marcel Marra Saludos a Noir Jessy Castillo Te queremos Mi gente Éxito Una bola Corredor por primera Corredor por primera Tenemos corredor por primera Parte alta de la primera entrada Cero por cero Estamos cero cero Saludos a la gente de Maní Motul Río Lagarto San Felipe Celestún Progreso Mashcanú Jalacho A todo Yucatán Vamos con todo Sí a todo Yucatán Saludos saludos A toda esa gente Bonita de allá Apenas empieza a llegar Más gente al estadio Chivos de Jalacho Dice Un saludo a Luis Dice el Puma Desde Jalacho Yucatán Me vas a quitar La chamba Saludos a los Chivos de Jalacho Saludos líderes José Carlos Rodríguez Ya les estás quitando La chamba Dice acá Se enfermó El narrador Y me pusieron acá Ah sí cierto Se enfermó El narrador Tomó agua De lluvia Y ya no llegó Ay nada más Le cayó Una bocina En el pie Dice Puma Saludos Dice Los toros De Jalacho De parte de Ángel Montero Alonso Saludos a los Toros de Jalacho Saludos Ángel Van con todo igual Éxito en el partido De hoy Estamos en la Parte baja De la primera Entrada Bateando el equipo De Cuitlágua Y la marca Y la marca ya Extrae Luis Castillo Saludos Desde Silán González Para mis sobrinos Elian y Nicolás Ángel Montero Alonso Puma Saludos Saludos a toda la gente De Chisantón Yucatán Muy pronto Estaremos dando La vuelta Por ahí Swing Abanicando el segundo Hay buen ambiente La grada Si De ambos lados Buenas porras Las porras Están a todo Lo que dan Se está escapando El jugador Vamos a ver Ahí está cayendo El primer A A A A A A A A Viene la caja de bateo Juan de Dios López Con el número 80 En su espalda Él juega La posición Cuatro Estrae Le está marcando Algo no le está gustando Al serpentinero Ya va a hablar Con su resector No capta También la señal Ándale No se pone de acuerdo Está fallándole la señal No le llega el wifi Y ahora que no trae sus lentes Espínola Este Número 99 Iván Espínola Receptor Hola mala Dice por acá Rubio Rodríguez Saludos desde Desde Mérida Yucatán Apoyando a los indios Y a Hernán Gamboa Éxito Mi gemelo Anuar Jessy Castillo Desde Silán González Yucatán De parte de Marcel Mar Rodado por segunda Out en primera Ahí está Rodado Corrado en tercera Ahí dos out Viene a la caja de bateo Oscar Espinosa Él juega la posición 3 Extrae En el centro Es el primer Abbas Tiene el número 7 En su playera Y Víctor Márquez Está ya en tercera Abbas Vamos a ver Swing abanicando el segundo Vamos a ver si mete La primera carrera O lo ponchan ¿Qué piensas tú Puma? ¿Que llega o no llega? Yo digo que no llega por el momento Sea lo que Dios diga Eso sí Nuestro Dios Padre De lo que se está perdiendo El amigo Don Ernesto El día de hoy Saludos a Don Ernesto Donde se encuentre Se está siguiendo la transmisión Se quería avivar Víctor Márquez Allá En la tercera Abbas Pero Iván Espinola Estuvo muy bien Ahí con el serpentinero Llega si Hacemos el tercer Abbas Ahí dice Cayó la primera Va encontrando la primera carrera Gracias La primera bateo viene Alex Alex Sánchez con el número veinticuatro Villacuilagua está ganando una carrera cero esto no le va a gustar al Puma empezó ganando el equipo de Yucatán pero esto no le está gustando ahorita va a ir a pegarle una relleniza el equipo acabando la entrada va a decir que está pasando que se pongan las pilas que se pongan las pilas foul de Alex Sánchez bueno pues bochorro está apenas porque mira que estaba grisando hace rato nada más vino el brotar más rápido hizo la calor tenemos corredores en la primera base foul saluditos a Rafael el diablito junior de Humán de parte de Julio Mena Guadalupe Ascorra dice saludos a los jóvenes talentosos representantes de Silán González en especial a Nicolás Castillo su familia lo apoya chocolate imperial de calidad real una completa Cuitlava 1 Yucatán 0 Z 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 Gracias. 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 Bueno, y a la queja de bateo con el número cincuenta y seis en su espalda, Kevin Polanco. Está la porra de Cuitláhuac. Buen ambiente las gradas. Sí. Saludos a Don Pepe Vargas, que está siguiendo la transmisión. Saludos, Don Pepe. Esperamos vernos muy pronto ya a Blanca Mérida. Para echarnos unas costillitas asadas. Gran caballo. Gran caballón. Ayer nos comentabas de las costillitas asadas. ¿Qué es? Ahí está. Se le escapa la bola. Error al parador en corto. Tres. Iván. Tres. Iván. Viene Iván. Iván. Espínola. Quien va al parador. Rey de espalda. Iván cuatro. Ah, no. Primero es Kevin. Kevin. Kevin Polanco. Kevin Polanco. Siete de copas. Tiene doscientos. No. Es Elian Carrillo. Elian. Elian. Kevin ya fue el que batió. Ya está en primera base. Elian Carrillo con el número veintiséis en su espalda. Así lo tenemos. Correcto. Aquí en la orden del bat. Se da lista. Se prepara. El serpentinero tira. Está cayendo el strike para este jugador. Y mira que si salió el sol con toda la fuerza. A ver si no se nos esmaya por ahí un jugador. Tienen que hidratar con las frías. Eso sí. Yo creo que si ganan eso va a ser un festejo ahorita de cualquiera de los dos equipos. Si. En una final siempre pasa lo mismo. Uno se va contento y uno se va. Si. Me ha pasado en Puebla con los leones. Si. Si. Creo que fue en dos mil dieciocho. Si. Dieciocho. 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 Algo así. Lo están poniendo. todos. Poncharón. Ahora sí con el número 29 viene Iván Espínola. él es el receptor del equipo de Yucatán vamos a ver que hace el receptor le está marcando yo le vi un poco más fuera salida esa bola pero el amparo le gustó y la cantó se prepara el serpentinero el bateador se alista ese sí fue muy abierto ya se hizo una bola es un bolonón dice no chingue no llego hasta allá una raqueta le tiene que dar ándale emocionante juego de pelota swing abanicando te digo que se lo estaba tirando muy a la orilla ahí está dándole espínola para dos en corto cae el lado y esto y al caón de bateos aproxima el orgullo de Jalachó Adrián Rodríguez con el número 15 el orgullo de Jalachó con el número 15 en su espalda tiempo pedido con la fallera ayer cuando entró y hizo ese home run prendió toda la porra y fueron cuatro carreras un batazo de foul así la iba buscando que si le llega a pegar la vuelve a mandar y la vuelve a volar adrián Adrián juega la posición de tercera de tercera la estaba buscando la quiere agarrar a un modo los patitos por cierto por acá tenemos este nos acompaña Carlos de León Tarín Tarín Carlos de León Tarín Tarín acompañados por su distinguida esposa Carla Iraela de León y ya pescaron al corredor está cayendo el ¡Au! ha salido la parte alta de la ¡Au! 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 Gracias. 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 El equipo de Cutlagua. Estaba batiendo Alex Sánchez. ¿Qué es steal等等 Alex Sánchez? Bueno, nos estamos distrayendo. Ya no sabíamos que íbamos haciendo. Viene la caja de batido Manuel Gutiérrez. ¿Quieresратa ya van? Otro batazo elevado. Ahí va a caer el lado. En la caja de bateo, Víctor Espinoza. Es Héctor Zambrano, ¿no? Hay dos fuera. Héctor Zambrano, aquí en la caja de bateo. Bola, bola. Número 34. Bateador de sin lado. ¿Demería? ¿Demería? Sí. ¡Foul! ¡Viene el lanzamiento! ¡Lo poncharon! ¡Chocolato Imperial! ¡Dos completas! ¡Uno por cero, Quitlava! ¡Pausa y regresamos! ¡Dos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Fegui! 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 Saludos a Manitzi, Santum, Silán González, San Felipe, Río Lagartos, a todo Yugatán, a la capital, a la Blanca Mérida. Por el sur a Yucatán, Tikulo, Chuscap, Mashcanú. ¡Vamos, Yucatán! Corredor en segunda, no hay out. ¡Se les acaba la pelota! Mira lo que provocó un error del serpentinero. ¡Lo sorprendieron! ¡Vamos, Yucatán! Hoy la tiene fácil, con un elevado. Sí. Un wide pitch. La tiene ahora fácil Kevin, eh. Kevin Ocampo, que está en la caja de bateo. ¡Vamos, Yucatán! Y se calenta la porra de los yucatán! ¡Sí! ¡Gran juego de pelota! ¡Gran juego! Muy alta esa pelota Casi le pega en el rostro Están entrando De los nervios al serpentinero Gol la mala Mira que tienen la oportunidad De empatar Borrador en tercera Siete entradas Foul Pero si se pone bueno el partido Que se va a ganar nueve Ayer en la sexta entrada se acabó Knockout Knockout Es que la regla dice que después de diez Ya De la quinta entrada Puede haber knockout Diez carreras Y ayer hizo trece Yucatán Foul De parte del equipo De Yucatán Saluditos a toda la gente No nos ha dado tiempo de saludar a la gente Y mire que tenemos una de saludos Muchísimos saludos Pero lo voy a ver eso Ahorita Puma A ver si nos llega a decir A ver Bueno bueno pues saludos a don Carlos de León Tarín Bueno bueno pues saludos a don Carlos de León Tarín Acompañado por su disquidio Que la acompaña su disquidio Distinguida esposa Esa esposa Carly Iravela de León de León Dueño del equipo Indios Mayas de Yucatán Saludos al Indio Mayor don Luis Moreno Y a Salvador Díaz Y mire que si tenemos algo de saludos Luis Moreno Y saludos a Díaz De los Díaz Saludos también a Alba Canul A la mamá de Adrián Mamá de Adrián Y a Xavi Saludos a Xavi Saludos a Maní Para su novia De parte de Adrián Saludos a la novia de Adrián Que mande el Pocchuc Ahorita al acabar A ver que hay que se pongan bellos ¡Hola, hola! ¡Ahí está el patrón! Liña Caminando bien a Adrián Anotando la primera Y mira que tenía que hacer Adrián Dando la voz de ataque a Adrián ¡Juego nuevo! Nicolás Castillo, la caja de bateo, y esto ya se empató, 1 a 1. Ahí está. Pero la recupera y saca en primera, avanza el corredor. A la caja de bateo, Hernán Gamboa. En la caja de bateo, Hernán Gamboa, con seguros y sueltos. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Corredor en segunda, uno por uno. Juego nuevo. Con el tronco le dio, la primera. Estaba cayendo de lado a Gamboa. A la caja de bateo, Mauricio Aguilar. ¡Colombia 1! ¡Sueño abanicano! ¡Sueño abanicano en la segunda de la tarde! ¡Me quitan la rueda! ¡Bola! ¡Bola, bola ahí! Uno y uno, corredor en segunda y dos autos Dos autos ya en la pizarra Estamos en la parte alta de la tercera entrada Juego a siete entradas Sí Pero yo creo que no nos va a alcanzar el partido Y le cantan al segundo, va el tiro a segunda ¡Quieto! Saludos a la ciudad de las murallas Campeche, Campeche A Pedro Chivo Jeda que sigue la transmisión Saludos primo, manda la tanda Hace calorcito por acá ¿Allá cómo está el clima? ¿No te han dicho? Allá es un calorón ¡Bola, mala! Dos autos Entonces, trae una bola, corredor en segunda Parte alta de la tercera entrada Es Castillo el que está ya en la intermedia, ¿verdad? Sí, Castillo ¡Bola, mala! El tiro a segunda Quieto Mira que está como ayer, ¿eh? Se oculta el sol, sale Les cae la brisa Ya rato llueve, el agua cero Mira que llueve cuando termina el partido No, ya era en Córdoba, hasta las seis O sea, como a las diez O sea, como a las diez O sea, el agua cero ¡Faul! ¡Faul! Tirándola a toda la... En la zona de Stray Este Aguilar Mauricio Aguilar Que está en la cava de bateo Tenemos dos autos Corredor en segunda Corredor en segunda Está empatado el marcador Gol la mala, Loperreo Se están basando ya Y por gola Teniendo, sin nada Y Loperreo Corredor en segunda Corredor en primera En la cava de León En el rostro de León Rostro de León Con su río a dos Vamos a la parte alta De la tercera entrada Miren la artillería La artillería que trae fuerte Yucatán Stray Joshua de León En la caja de bateo Grandes jugadores del equipo Uno y uno Te digo que apenas Estaba acomodando El equipo de Yucatán Ahí en el terreno de juego Como que estaban midiendo Las fuerzas Hola mala Hola mala Muy abajo Y en el círculo de espera está Kevin Polanco Cuarto chocón de los Yucat Fábol Tirándola a todo Lo que es Estray Saludos al indio mayor Don Luis Moreno Ahí va en camino Está cayendo El tercer dado Chocolate Chocoate 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 Gracias. 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 Bueno, pues estamos en la tercera entrada de la parte baja, batea el equipo de Quitlagua. El marcador está uno a uno. Le recordamos que esas siete entradas en este torneo de la amistad, de la William Sport, una pelota muy baja, muy mala. Bueno, pues seguimos en esta transmisión en directo. Bueno, saludos a todas las personas que se estén conectando a través de Quitlagua. Pues ahí se va, Bases por Bola, Adán Torres. Víctor Márquez viene a la caja de bateo cuando hay conferencia allá en el centro del diamante. Y parece que va a ser todo para... En la caja de bateo, Víctor Márquez. Para Diberto Sánchez, parece que... Hay un tiempo. A ver, el manager del equipo de América, con su lanzador. ¡Buenos días, papaya! ¡Echame mi música, Garedo! ¡Más saludos! ¡Echame mi música, Garedo! Sin patrocinio, ¿se acuerdan? ¡No! Y bueno, se va Diberto, Diberto Sánchez. Se va Diberto Sánchez. El número 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 Gracias. 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 Saludos a Carlos Ortega, gerente del Club Indios Mayas de Humán. Y saludos a la Isla de las Golondrinas, Cozumel. Saludos a toda la banda de Cozumel. Gracias. Gracias. Merci. Gracias. 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 ¡Paul! Del jugador Victor Márquez. El corredor de Adar Torres ya estaba envasado en primera Revirada, quieto Quieto en primera Antonio Puma que hoy anda también de camisa Y haciendo changuitos dice Revirada, quieto Hola Está marcando vole y la gente se queja por decir que era Stray Que era una pelota buena Como le gustó y la cantó, la autoridad Héctor Zambrano Está haciendo la seña Vamos a ver Quieto siga ya Adán Torres en primera base Parece dominado, lo busca el segunda Captura para el primer au No se mueve el corredor Ahí no fuera Viene ahorita en la caja de bateo Gerardo Vázquez Con su número veintitrés Jardinero Centro Jardinero 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 Izquierdo Jardinero 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 Si ya va a acabar esta Jardinero Ahí va el partido Ya es partido ya de Digno de final No le están regalando nada Ya lo pescaron Ahora si vamos a ver Ya tenemos dos ajos En una de esas tenía que Que funcionara Que lo pescaron No nos estaban llegando los saludos Y no sabemos por qué Pero ya encontramos el problema La causa Es la recarga de 20 pesos Ah, la recarga esa Que no estaba llegando Eduardo Vásquez Ahí sigue en la caja de bateo Ya tenemos dos ajos Aquí En la pizarra No pasó, porque la de ayer Si nos cayó arriba Aquí en la lámina Es igual cerquita El pitcher capta la seña Bien, el lanzamiento Mala Ya lo podemos hacer Competencia Aquí a mi cronista Ahorita que no está Descansando Ya la van a encontrar Por acá Ahí está cayendo el tercer aú Ahí está cayendo el tercer aú Sí, el gol Sí, el gol Toma donde Ahí está cayendo el tercer aú Bueno, bolserita Bueno, viene Juan de Dios A la caja de bateo Juan de Dios López Juan de Dios López A la caja de bateo Ahí está cayendo el tercer aú Un tercer aú Dos, cinco, tres Tres, tres entradas completas Marcador en el estadio Roberto Hernández Fernández Uno, uno Yucatán Una carrera Juntaba Una carrera Tres entradas completas Y esa transmisión llega por Bueno, pues esa transmisión está llegando por parte de los amigos de los Ciberventos Los gritos Niangos Niangos Y esa transmisión es Se agarraron a Rocker A la gran compañía Niangos 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 Gracias. 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 ¿Cómo es aquí? Polanco viene ahorita la caja de bateo. Con su número 56 en la playera. Bola mala. De lo que se está perdiendo el amigo don Ernesto... Pero no modos ya estaba apartado. Hoy en representación tenemos a Antonio Alpuma Que también está siendo patrocinador ¡Wow! ¡Aquí andamos! También Roger, a Adrián Rodríguez Mijangos Y saluditos a Rodolfo Abelardo Castillo, de allá Alcalde de la vía de Jalachó ¡Ándale! Saluditos, saluditos De parte del departamento de deporte y pirotecnia De Jalachó, Yucatán Saluditos también a Pedro De León, dueño del equipo Muchas gracias a todos Y a su distinguida esposa que está aquí Presente A Carla Iraela Cuando estaba cayendo Otro faul A Carla Iraela de León De León Dueños del equipo De Indios Mayas de Humán, Yucatán Saludos a todos, a la afición de Humán, Yucatán Saluditos, saluditos ¡Vamos, Yucatán! Ahí tiene su estadio, Eliseo Gómez Por acá dice Miguel Moreno Vamos, Yucatán Francisco Aristeo Sánchez Vamos, Yucatán A meter carreras Saludos desde Silán González Saludos a toda la banda Silán González Silán Puerto Palomón A lo profundo La pelota Y se fue Cuadrangular de Kempolango De la parte de arriba De Kempolango Silán González La puta la compró y la mandó para el otro lado Bueno pues está en la queja de bateo Elian Carrillo Está muy cerrado el juego Está cerrado, mira que si no es porque le pega Kevin Polanco ese cuadrangular No me quisiera imaginar que hubiera estado la casa Saludos al Tiburón Peña que sigue la transmisión Saluditos, saluditos Que mande a la cochinita Pevil También al dominicano A Pepe Vargas Las costillitas Vamos Elian dice Nelly Evelia Saluditos No creas, hace el efecto como que si no estuviera la malla y si, espanta uno Saludos a la Pantera, pitcher de relevo de Yucatán de parte de Julio Mena Lo perdió, base por bolas Base por bolas Y conferencia en el centro Vamos a mandar salud para Alba Calón, mamá de Andreán Rodríguez y a Sammy Pérez La novia de Adrián Saludos para Maní Pueblo Mágico Saluditos, saluditos Obum, Navalán Todo Yucatán Río Lagarto, San Felipe Por acá dice Mercy Pereza Tú puedes Elian Vamos, vamos Todos apoyando aquí a Elian Pues viene A la caja de bateo Iván Espínola Iván Espínola Con el número 99 en su camisa El receptor Del equipo de los indios De Yucatán Ya me pusieron a cuidar la matraca La matraca, traca, traca Por acá dice Se cuadra para tocar Espínola Revirá en primera Quieto ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Venga ya! ¡Venga ya, venga! ¡Venga ya, venga! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, venga ya! ¡Santa Rol! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Bueno, pues estamos Aquí en el campo Roberto Hernández La quiso ser una fácil No le salió No le salió Le salió ¡Fa! 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 en segunda, ahí se quedó pero ya se pasó allá Espínola y parece que hay conferencia en el centro del diamante también a favor es todo para este jugador, ese es el pentinero, se nos va vamos a ver quien viene a el centro del diamante y sigue con los saludos ahorita regresamos en algunos momentos tenemos saludos que nos están llegando de Yucatán gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video bueno tenemos nuevo serpentinero allá en el centro del diamante ya estamos haciendo sus tiros tiros necesarios y seguimos dando saludos a la gente acá en Yucatán Antonio Alpuma dice José Carlos Rodríguez saludos a mi compadre Santiago Huachín y Adrián Rodríguez gracias por ver el video 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 Bueno pues entra Serpentinero Nuevo Eruviel El nuevo que estará ahí lanzando en el centro del diamante Es que estaba el sonido local No alcanzamos a escuchar el nombre No alcanzamos a escuchar muy bien el nombre Solamente Eruviel Quieto allá dice Cuando en la caja de bateo Viene el orgullo de Jalachó Adrián Rodríguez Que ya notó una de las carreras Cual que dio la voz de ataque Se cuadra para atacar Toque de bola perfecto Vamos a ver si le marcan quieto o es ao Es ao Es ao Buscaron al más adelantado Si Es el ián En el que dejaron fuera Cerca de la bola Ya le dieron Se llena la casa A ver si es que le tuvo que haber dolido Si este es Nicolás Castillo Nicolás Castillo es el que está en la caja de bateo Ya Iván Espínola está en tercera Adrián en segunda Kevin Ocampo en primera Está casa llena Está en la casa llena Ya lo tiene Están dominando a A Nicolás Castillo Volando Volando Sobre su cabeza Primero le arranca la cabeza Con el pelotazo Ahí Foul Debe aprovechar que está en la casa llena Hay dos jugadores Chuin Abanicando ¡Aplausos! 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 manipulated Gracias. Vamos, cambio de bateador, bateador emergente con el número 11, solamente sabemos que es de León, ahorita nos van a conseguir el nombre, sale Gamboa, Hernán Gamboa es el que sale de cambio, Carlos de León, Carlos de León, Carlos de León es el que está entrando por Hernán Gamboa, tenemos casa llena, palomón y ahí se va a lo profundo, y la capturan para el tercer out. Gracias. 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 Está cayendo el aro. Está cayendo el aro ya para el equipo de Juitláhuac. Óscar Espírez. Va a ser el que estaba maquillando. A la caja de bateo Viene Alex Sánchez Con el número 24 Vamos Huitlava por acá Dice Francisco Celestino Sammy Pérez Vamos Gordillo Adrián Rodríguez Tú puedes Tú puedes Bueno era gordito Dice aquí La esposa La esposa Digo la novia De Adrián Rodríguez Bueno un batazo Allá elevado Fácil Se cae el segundo A Viene Emanuel Gutiérrez a la caja de bateo con el número uno en su camisa Saludos a la familia Chichán de la vía de Jalachó de parte de Francisco Saludos carnalito Espero que estés disfrutando el partido Ya viste Whatsapp Reportándose a mi carnalito ya Reportándose Que mande la tanda Eso sí Ya se hace Hay dos fuera Ya dos fuera Bola mala Ya estoy pensando muy seriamente sin contratar a la Puma Baja baja A estar allá en Yucatán El que te dijo hace rato que Que ya le estás quitando la chamba Saludos al líder José Carlos Rodríguez Dice Amelie Chan Vamos Nico A producir Trae Ay Si Muy abajo Muy abajo esa pelota Ese Que entró el serpentinuero nuevo ¿Se llama? Ajá Rafael Mina Ay Se lleva la cuenta máxima Hay dos fuera Está pidiendo tiempo Un partido muy cerrado Antonio Fuma Purísimo el partido Si Sigue abandicando Lo arregló Chocolate Imperial Cuatro completas Dos por uno Yucatán Cuatro completas Cuatro completas Dos por uno Yucatán Zeta 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 Gracias. 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 La Tanta Univir Mauricio Lo Alguilar en la caja de bateo, una pelota elevada. Se les cae la pelota increíblemente. Viene Joshua de León a la caja de bateo Viene Joshua de León 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 Vamos a ver El 03 Acá lo tenemos Héctor Zambrano Los saluditos, saluditos Dice José Carlos Saludos a mi estimado Puma Vamos con todo Dice Yucatán Saludos a los primos Santiago Uchin Y a Adrián Rodríguez Y al compa Santiago Uchin ¿Qué? Swing abanicando Abanicando a este jugador Tirándole con todo Wow ¡Faut! ¡Faut! ¡Cuatro de compas! ¡Viene la buena! ¿Qué? Hace rato no volamos nada porque estábamos checando la hoja de anotación, ya hasta me estoy trabando como el otro, es que me vino y me confundió y estaba checando. ¡Palo a lo profundo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cuadrangular! ¡Reconduro! ¡Vamos a la parte baja de la chica en la casa! ¡Fuego cardíaco! ¡Esto no se acaba hasta que se acaba! ¡Esto es el grado! ¡Tres de los meses del equipo de Quilobras! ¡Dos galeras formando! ¡Que v Fatherse señoras de... que joderna putera! mira que no se veía que fuera a empatar pero mira de que manera de empoder a poder que manera de empatar el partido señoras y señores Víctor Espinosa viene Víctor Espinosa, la caja de bateo, bateador destinado número 34 y ahora si la porra está todo lo que da Antonio Puma un buen ambiente que hay en los grados de ambos lados tanto de Cuitlava como la de Yucatán y mira que la porra que trajo Yucatán es poca pero bien que hace en Buya acá animando a los jugadores que gran partido estamos teniendo el día de hoy estamos en la parte baja de la quinta entrada juego cardíaco un juego ya cardíaco, ya está empatado y mira que yo pensé que Yucatán le iba a tener fácil el día de hoy pero es una digna final una digna final, por algo están los dos equipos muchas gracias muchas gracias Perdió la base por bolas. Base por bolas. Base por bolas. No creo que vaya a llegar el jugador. Base por bolas. 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 ahí espero que siga acabando este unido encuentro, prosigue la final Poza Rica, Contlava categoría 15, 16, 17 otro paro 15, 16 15, 16 15, 16 ah ok acá viene el toque sacan en primera, corredor en segunda ya hay dos fuera ya hay dos fuera Nuestro corredor es en la caja de batalla Víctor Márquez Víctor Márquez a la caja de bateos señoras y señores un gran partido que se está llevando hasta el momento aquí en el estadio Roberto Hernández Hernández antes Pacundo Moreno mandamos saluditos a Yucatán aquí a Veracruz a la gente de Oaxaca a los que están en México en Estados Unidos calienta las porras se está calentando la porra bonito pero parece que son los mismos de Cuitlavo con otro pasamos de la Sub-17 no empecé el juego ya están calientes ya están alborotadas la gente se escrituran los grandes partidos eso se va a robar yo thank you yo 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 Gracias. En la caja de bateo, Gerardo Vázquez, en la caja de bateo. En la caja de bateo, en la caja de bateo. Sí. Ahora está checando. Y mira que ya estamos a poco de acabar este partido ya. Solamente se va esta y otra más. A ver si no nos vamos a extraer. Pues a ver qué pasa. Sí. Se prepara el serpentinero ya. Ya está lista. Está checando. Está marcando estrella. Gerardo Vázquez. Estar ahí. Saludos. 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 En el punto P, en el segundo lado, en la caja de bandera, con el segundo del ochenta, vaciando el pelado del turno, Juan de Dios López. ¿Puedo poner la trasmisa por acá? No hay gol. ¿No? No. ¿No? No. ¡Suelta, Rito! ¡No! ¡Más hay que cambiar el pez con la taza! Juan de Dios López a la caja de bateo. Uno, uno. ¡No! ¿Y ahora? Deberíamos correr. ¡Ah! Las pelotas. Las pelotas. Sí. era el bad boy que estaba corriendo por una pelota se le escapó los que están calentando ahí va de regreso ¡Au! Sigue con los saludos nada más que no me aparece vamos a volver a cargar el este ¡Ay, la línea está saturada! Sí, era, mira, no me llegaban los este, ya se me ha sido raro que no llegaran los mensajes dice, saludos al río Lagarto de Yucatán, los lagartos de Yucatán, de parte de Jorge Carlos Alocer Juan Manuel Benítez Valencia, vamos Mau, Iván y Hernán Manuelita del Valle Burgos Manuel Miguel Alcacer, también dice a Miguel Alcacer también está Kevin Ocampo Valle y Maní Maní Maní, Maní, Maní Pueblo Mágico de Yucatán Ha de ser muy bonito por allá Se come el sabrazo pochoc Se le escapa al pecinero ¡Au! Una apretada muy Una jugada muy apretada Pero muy alegre la paz Otra, seis Ahí en segunda Ahí en tercera Cinco completas ¿Verdad? Fuego nuevo Todos, dos Sí Cinco completas Sí Cinco entradas Completas Aquí en el Roberto Hernández Fernández de Kislova Van de Yucatán Dos carreras Kislova Dos carreras ¡Gracias! 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 Estamos ronudando ya la transmisión El juego aquí Estamos en la parte Baja de la Digo, la parte alta de la sexta entrada Ya quiero terminar el partido Mira El calor Es el calorcito, el hambre Y todo lo que se quiera Palomón Está cayendo el agua ahí Viene Ispán, Iván Espínola El receptor Yo creo que ahorita El equipo de Yucatán Ahora sí hace algo Le va a echar todos los kilos Se le cayó Mira Ya viene el orgullo de Jalachó Adrián Rodríguez Con el número 15 ¿Cómo? Bien Con el número 15 En el número 15 Adrián Rodríguez ¿La matraca la traigo yo Por saber el topo? No, el atornillo Le di nada ¿El le asicó? No, la pilló No, la pilló Con el número 12 En el número 15 En el número 15 Viene Kevin Ocampo A la caja de bateo Y hay conferencia Allá en el centro del diamante Vamos a ver Si sigue el serpentinero ¿Le dan la confianza? Le dan la confianza Al serpentinero de Cutlau Bateador de señal Bateador de señal Bueno, si usted escucha gritos Es la gente muy apasionada Aquí en el campo En la porra ¡Faul! Mira Se atravesó esa pelota Allá abajo Hace rato por allá Estaba una muchacha tomando fotos No me quiero imaginar El susto que le hubiera metido ahorita Dice Carla López Saludos al equipo de los cachorros De Silán González Nadiella y Evelia Vamos Yucatán Francisco Aristeo Vamos Yucatán a hacer carreras Si se puede Línea de hit Y la ola se va Corredor de ola por tercera Viene Lo para Casa llena Ahora si la casa llena Cuando vienen en tercera Con casa llena Viene a batear Con su número 24 Nicolás Castillo Hay una práctica Con el serpente Hay cambio de lanzador Con el parecer no el cambio Un aplauso para Erumiel Clavijo Se va Erumiel Clavijo Ahora va a haber nuevos serpentineros En el momento Regresamos De la semana Con el serpente La creación Mientras Se va Erumiel Clavijo Serpente Supremo CRI Se va Erumiel Clavijo Gracias. Gracias. Mira que lo tiene ahorita Yucatán para poder hacer más carreras. Dice Manonita Valle, vamos y está destinada. Se prende las borras, se prende la porra, pero... Se prende la porra, se prende la porra, se prende la porra. Extrae el automático. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cambie, cambie, ahí va. Se prende la porra, se prende la porra, se prende la porra. Y ya va, se prende la porra, se prende la porra. Carlos de León. Está entrando la tercera carrera Tiene cualquier Carlos de León Manos 17 Hubo otro cambio Número 17 No cambia para el hito de la ingenera Castillo ¡Vamos Castillo! ¡Vamos Castillo! ¡Vamos Castillo! Número 17 Castillo No sabemos ahorita el nombre A ver si ahorita nos dice Y es que aquí se distrae uno Y rápido Hacen los cambios Hacen los cambios Se va el corredor al robo Corredor en tercero y en segunda En segunda y en tercero tenemos al orgullo Jalachó Adrián Rodríguez ¡Es tuyo! ¡Es tuyo Cache! ¡Déjalo! ¡No te burlas Cache! ¡No te burlas! ¡Bravo! Por acá dice Francisco Bravo Nicolás Sí se pudo Una pelota elevada Ahí está Dominado Está yendo el tercero Se fue la parte Se excembrada con una carrera Yucatán se va arriba nuevamente Tres por dos Tiene la batalla Yucatán 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 Gracias. 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 Bueno, pues, agradecemos a los patrocinadores de esta transmisión, como es José Alberto Rodríguez Mijangos, Luis Alberto Rodríguez Cervera, Roger Adrián Rodríguez Mijangos y Antonio el famosísimo Puma. Un servidor acá presente. Ya cronista de acá también. Ya me quedé en Cuitláhuac. ¡Que viene abajo! ¡Que viene abajo! Palomón. La busca, Adrián la busca y Luis Cayo en terreno. ¡Viene Alex Sánchez! Ahí te vas a Peauchín, al centro y adelante. Parece que es todo. Vamos a ver si le da la cumpleaños o le dice. Gracias. La business. ¡Que viene abajo! ¿Que viene abajo! ¡Que viene abajo! ¡Que viene whip! ¡ risquí Emma! ¡ gdzie! ¡ays! 6-3-3-8-2-7-3-4-7-4-8-4-8-8-5-1-6-7-7-7-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8- Nápda, no con susässigas. Al serpentejero, unas prácticas de una de las enormes despedidas, con su número 24, en la caja de bateo, Alex Sánchez. Alex Sánchez en la caja de bateo, señoras y señores. Un saludito a Pedro León, dueño del equipo y a su esposa. Nos acompañan esta tarde. Nos están acompañando acá desde Yucatán. Y se prenden los ánimos nuevamente. Nuevamente, mira que sí están disfrutando de este partidazo. Muy cerrado, digno de una gran final. ¡Vuela, vuela, legrita! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Y es que quieren vuela para que empiece a caminar el equipo de Putlava. Ya que está abajo en el marcador, en esta entrada. Le recordamos que es solamente siete entradas. Toca de bola, baja el pitcher, tira primera. Se consume el auto, rodar en segunda. El toque de sacrificio avanza con la nueva segunda. Ya tenemos a Oscar Espinosa con segunda. Viene a bater el receptado con su número uno, Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez en la caja de bateo, mira que fue para sacrificarse el jugador. Para adelantar el corredor. Tiro de hit, la carrera del empate. Sí. Sí. Y es que saben que se acerca Héctor Zambrano, que es el que metió el cuadrangular. Cada vez toma y daca uno y uno. Uno y uno. Sí. Un partido muy cerrado. Quieren hacer historia. Saludos a todos los Alcocer del bello puerto Río Lagartos. En especial la familia Alcocer Heredia. Yudy Peraza. Saludos a Yurby y a Henry de Silán González. Saludos a toda la banda de Silán González. Silán Puerto, Chizantún. Próximamente el Puma va a dar allá un tour. Próximamente se veremos ya por... Dando el rol por allá. Se va a llamar tour el Puma. Para que sea perdida. La perla por la costa. Ándale. Ahora que de aquí allá son como 12 horas. Un poquito más. Un poquito más. 12 a 14 horas por allá. Por ahí. Swing abanicando. Dos bolas, un strike. Hay un out. Corredor en segunda. Tres por dos, Yucatán. Y es que el equipo de Yucatán quiere ir a Miami a enfrentar a un equipo de los americanos. Yucatán. swing abanicando y lo arregló chocolate creado está cayendo el segundo auto con su número 3 en la caja de la co Héctor Zambrano viene Héctor Zambrano el que pegó el cuadrangular es lo que se estaba yo diciendo que ellos estaban esperando a Héctor Zambrano que ya pegó un cuadrangular está ahí por el centro vamos a ver si se acaba o que o sigue el marcador le está favoreciendo el equipo de Yucatán hola mala estamos a un solo a un amigo Antonio Puma ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? a ver qué pasa hola mala por eso querían concentración con el serpentinero por eso le dieron la confianza pero sabemos que todo lo puede pasar si, mientras no caiga el último auto nada está escrito nada está escrito el béisbol así es la pelota redonda extrae el segundo 2 y 2 2 y 2 vamos vamos Yucatán dice Berenice Cárdenas ¡Soy la radio! ¡Ahí está! ¡Chocolate imperial! ¡Marcalón! 3-2 3-2 un gran partido y mira emocionante hasta el final y mira quién vino a ganar mucha concentración cerró la sexta creo que ya nos confrontemos acá a ver cerramos la sexta emociones ya estábamos terminando el hay que dejar el partido bueno yo tenía entendido que eran hasta la sexta vamos incluso la sexta el todo claro hay que dejar el partido .... la sexta hora Gracias. Gracias. De carreras, ¿eh? Las carreras. Aquí el amigo del Puma de la emoción ya estaba terminando el partido. Dice, vámonos, ya se acabó, ya, denle. Se acabó por la entrada anterior. Sí, se acabó la entrada. Es que los queríamos emocionar para ver si estaban atentos o no. Swing abanicando. Eso pasa cuando no viene el cronista, mira. Foul. Está Aguilar en la caja de bateo. Mauricio Aguilar, perdón, Mauricio Aguilar. Mauricio Aguilar. Rodado por tercera, Foul. Ya lo tienen. Dos y uno. En dos y uno, ahí están. Llevamos dos horas cuarenta y cinco minutos transmitiendo. Y qué gran partido hemos tenido el día de hoy. Un partido en acto, pues, cardíaco. Sí. Wow. Miguel Moreno dice, Yucatán, hacer más colchón a batear. Francisco Aristeo, vamos, Yucatán, hacer más carreras. Si se puede, arriba, Yucatán. Bola mala. Dos y dos. Y mira, que va a ser difícil para Mauricio por usar lentes para batear. El sudor, todo lo tiene en contra. Se empañan luego. Empiezan a empañar con el sudor. El polvo. El polvo. Lo bueno es que el sol ya se escondió. Por un momento. Por un momento, porque luego los engañan. Está saliendo. Swing a Nicando, lo arregló, chocolate. Ahí está. Alta de la venta de entrada. Josua de León. El segundo número dos. De la caja de Mateo. Josua de León. Josua de León. Josua de León a la caja de Mateo. Tiene la artillería pesada. Sí. En el círculo de sufera está Kevin Polanco. Hola mala. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pitcher? ¿El quién? ¿El pitcher cómo se llama? ¿El pitcher de acá? Ajá. Yo lo tengo por Josuefe. Este es Juárez. El pitcher José Juárez. Tirando arriba de 90 millas. Hace contacto. Viene el lanzamiento. Hola mala. Tres y uno. Es el tercer serpentinero ahí en el centro del diamante. Hace contacto. Viene el lanzamiento. Rodado por segundo. La pelota. Secuela de Gil. Corredor llega a la primera. La pelota que se va. Se escapa. Se basa a Josua. En la caja de Mateo. Cuarta amarilla. Con su número 56. Kevin Polanco. Kevin Polanco. Cuarto cañón. Kevin Polanco. Ya pegó cuadrangular. Ya pegó. Y en el círculo de espera está Elian León. No, Elian Carrillo. Elian Carrillo en el círculo de espera. Corredor por primera. Hay un out. El pitcher en preparación. Hace contacto. Y en lanzamiento. Bola mala. El Cachar la pierde, pero... No, ya no lo quiso. Se duele. Algo se la asimó ahí. Le pegó, le pegó. Ay, eso me duele, muchachos. Pero a nadie se le desea. Y a nadie le desea nada. Roxana Vera. Ánimo, Cuitlagua. Vamos, Cuitlagua. Maguey, Palmías, Carrillo. Eso debió doler, ¿eh? Corral de Piedra. No quisiera estar pasando. ¿Qué está pasando el jugador? Mataclara. Toda la región de Cuitláhuac. No, Palmías pertenece a Yanga. 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 Carrillo Puerto. Tallazzo. Carrillo. Todo cerquita de la región. Sí. Es como el lleno de las cargudas, pero pues hay algo. Mira, el receptor. Piedra gorda. Vamos a ver quién es el receptor. Aquí lo tenemos. Marietta, Marietta, el receptor de Gustava. Miguel Gutiérrez. Un aplauso para Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez. A su posición nuevamente. Marcel Mar, dice buenas vibras desde Silán González para los indios, en especial para Anuar Yacid Castillo. Saludos a toda la banda de Silán González. A la familia de Anuar. Y vámonos en las emociones del partido. Seguimos en estas emociones. Bola mala, revirada primera, quieto. Saludos desde parte de abajo de las gradas, dice, disfrutando acá el partido, dice Manolo Vargas. Julio Mena, vamos a Yucatán a hacer carreras. Fábol. Fábol allá. Lleva para tres horas el partido. Sí. Ya por eso lo estábamos queriendo terminar antes. Ya sé cómo el de ayer terminó antes. La costumbre, creo. Así es. El de ayer terminó en la sexta entrada, por knockout. Ya no quisieron jugar y vámonos. Miguel Ángel. Saludos a Jorge Carlos Alcocer Heredia hasta Chetumal de su hermano Lin del Río Lagartos. Saludos para toda la banda de Río Lagartos. Bello fuerte, Yucatán. Swing, no vanicando. Ya lo tiene. Polanco que sigue ahí, en el número cincuenta y seis, en la caja de bateo. ¡Vamos por ancho! ¡Vamos por ancho! ¡Qué emoción de los jugadores y la porra! Pol la bala. Se escapa el jugador y se va a ganar. El jugador se va para la segunda, viene el tiro. ¡Quieto! El jugador en segunda. ¡Vamos por ancho! Esto es concentración. Sí. Mucha concentración. Mucha concentración. Servando Filiberto dice, saludos a para Roger Rodríguez, Mijangos, papá de la tercera base, Adrián Rodríguez, desde Newquini, Campeche. Saludos para Rodríguez, de parte de la banda de Nunquini, Campeche. Es Nunquini, Campeche. Pero esto es Jalachó. Ajá. A la gente de la isla, Isla Arena, base por bola. Base por bola, ya se va. Saludos a Demetrio Pereira. Jalachó. Jalachó. En el carrillo. Viene la caja de Mateo, él y el carrillo. Tenemos solamente un lado. A la muchacha, hijos de la muchacha. Vamos, chiquitos. 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 Vamos. Se le escapa la pelota Vamos a ver si no, ya no quiso arriesgarse Quedó corto Si Se va, lo sacan Y mira que quiso Hacer el intento Pero vio que quedó muy corto Amagó nada más Dice Jorby A su aneto Vamos Elian Vamos Elian Trae estas carreras Tu puedes, tu puedes Elian Rodado por segunda Segunda 1, primera, quieto Corredoras en las esquinas Alba tiene Iván Espino Como el número 99 Viene a la caja de ateo Iván Espínola Con el número 99 En su espalda O la mala Corredoras en las esquinas 3 por 2 Este emocionante Juego de pilota De pilota Si Un gran juego De la William Sport Si Del torneo de la amistad El ganador viaja hasta Orlando Florida Mira que sería bonito Que van a ir a conocer por allá Lanzamiento malo 2 y nada Hay 2 out Parte baja de la séptima entrada La salida La salida ya de Yucatán A tercera 3 y nada Perdiendo la Concentración El pitcher Ese serpentinero Que entró de relevo Tres bolas Tres bolas dice Oh la mala Y lo perdió Casa llena Se ha llenado la casa Y mira nada más Hay un tiempo Salen a hablar con El serpentinero Échame la música Bueno vamos Si seguimos aquí en el partido Después de esta conferencia En el centro El orgullo de Jalacho Están acá De bateo Ya le pasaron Dos malas Por tercera Corre ¿Es en tercera? Si Ya está en tercera Y lo que haga ahorita Adrián Josué 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 Corredor en tercera Si Corredor en tercera Está Josué Estray el primero Corredor en tercera Es el número dos Josué Josué Elian en la segunda Y en la primera Está Iván Iván Espínola En la cara De bateo Adrián Patazo de Fau Y ya lo tienen La están buscando Ya solamente Es cosa de que Se concentre Adrián No pierda La concentración Y así es Ponerle juego O la mala Tres y dos Se acaba de Dar un Ahí Vamos a ver Creo que Se Va a ser Se 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 El de la tercera no se fue, mamá. El de la tercera no mandó a... Gracias por ver el video. 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 Es el que entró por Víctor Espinosa. Swing abanicando. Entró por Víctor Espinosa. ¡Solamente que no sabemos el nombre de estos jugadores marfónicos! Y como no tenemos el thruster... Estamos de un horno. También. O la mala. Pero yo creo que allá en Yucatán hace más calor que aquí. Sí, definitivo. Aquí es como nada más, como un horno para usted. Así es. Así es. Swing abanicando y lo arregló. Chocolata y lo arregló. Chocolata y lo arregló. Chocolata y lo arregló. Yucatán. 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 profundo por el centerfield cayendo el segundo por el jardinero central cae el segundo al con el número de dos por dos años en la casa de Mateo con el número de dos Víctor Vázquez Víctor Márquez en acá de Mateo hay dos fuera acá dice Amelie Chan vamos indios de Yucatán hay que ganar el strike Francisco dice vamos Yucatán si se puede la base es buena Majo Pérez vamos Adrián Rodríguez tu novia, tu cuñada y tu sobrino Chiqui te apoya desde Mani Yucatán patazo profundo por el center y esto se va a acabar se acabó con Orinco Yucatán es campeón ya ya para Orlando para Jucatán llegando el camino al equipo de Jucatán y el festejo señores marcador para Jucatán Tres por dos un gran juego de pelota un gran cuantazo Chiqui te apoya y bueno porque estábamos diciendo que si la por los errores y mira ya fue la final vamos a la final para que la campeón este tipo de Jucatán hace la camina climatizada no podía faltar el baño para Santiago Chiqui Felicidades 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 a Niño Bayor a Don Pedro este gran equipo a Santiago Chiqui Padre Santiago Chiqui Hijo a Junior a todos los peloteros que llevan por todo que gran partido señoras y señores digno campeón los indios de Jucatán campeones los indios mayas señores y señores muchísimas gracias a todos por seguir esa transmisión a través de aquí haciendo la de cronista el amigo Antonio Puma agradecemos a los muchísimas gracias por la invitación Cuiclado una gran ciudad agradecemos a los patrocinadores como es José Alberto Rodríguez Luis Alberto Rodríguez Severo Roger Rodríguez Rodríguez y Antonio Puma muchísimas gracias igual saludos para Don Carlos Tarín su esposa Carla de León de León dueña de los equipos de Indios Mayas de Humán de Yucatán saludos a Indio Mayor Luis Moreno y Salvador Saludos igual a Donigata Cano y mamá de Adrián y a Suemi Pérez que no mandó el pochoc y al gerente del club Indios Mayas a Carlos Ortega pues aficionados muchísimas gracias por su atención eso ha sido todo por nosotros a las 6 nos vemos por la comadre Leones Piratas hoy vamos por la barrera ahí está pues vamos señores y señores vamos al festejo vamos al festejo bueno más bien Antonio Puma luego voy a otro lado pero muchas gracias quit la live presento Gracias por ver el video.